Mi nombre es Sara Blanco y soy la comisaria de Relatos de la Memoria, que es un proyecto presentado por Iniciarte en Arco 2023. Es un proyecto que reúne la obra pictórica de tres artistas, Lucía Tello, María Dávila y Francisco Javier Valverde, y que de alguna forma lo que pretende es mostrar el trabajo de estos tres artistas que trabajan sobre el medio pictórico, que es un medio todavía que tiene mucho que decir en Andalucía, y que con estas obras lo que ellos pretenden es recuperar momentos de su pasado, del pasado vivido y llevarlos al presente en un ejercicio de recordar y que al final lo que hace es introducir elementos propios a ese recuerdo. Entonces el resultado es un resultado completamente original, distinto, y al final el cuadro funciona como un frame del pasado que ellos intentan recordar. Bueno, mi nombre es María Dávila y el proyecto que presenté para Iniciarte en 2015 se llamaba Dramatis Personae, del cual aquí tenemos dos obras, una es Memoir y la otra es Masque, y las dos están extraídas de fotogramas de películas, porque yo trabajo en general a partir de archivos fotográficos o fílmicos, que luego traduzco a la pintura. El discurso que daba sentido a la muestra, a este proyecto, tenía que ver también con el desdoblamiento que sentimos en cuanto a nuestra identidad entre el mirar y el ser mirado, es decir, cómo nuestra identidad se configura de una manera extendida, desde la incertidumbre, entre esa autoconciencia o esa percepción propia con la cual nos relacionamos con el mundo, y cómo la mirada de los otros también nos configura, nos modifica y nos condiciona como imagen. El discurso también con el cual se articula en este proyecto expositivo, Relatos de la Memoria, tiene que ver porque en general, además de la identidad, me interesan mucho esos procesos de la memoria y también del sueño, y cómo precisamente están un poco también en ese limbo entre la verdad y la ficción, es decir, cómo todo acto de recordar es siempre un relato y siempre está condicionado por esa imaginación, esa subjetividad con la que constantemente construimos y modificamos lo recordado, lo vivido, lo soñado. Entonces, yo me apropio de fotogramas del cine, en este caso partía sobre todo del cine de la Nouvelle Vague y del cine surrealista. Las dos obras que hay aquí están extraídas de películas del cine surrealista, francés y español, para también hablar de ese extrañamiento y de esa identificación y esa proyección que tiene lugar cuando miramos el cine o cuando leemos un libro y estamos también, de una manera, pues construyendo nuestra propia identidad. La técnica que empleé en este proyecto es la de la sustracción de luces con un trapo, es decir, es óleo sobre tabla, y en ella utilizaba el óleo, lo he estado utilizando así varios años, de una manera bastante diluida, reservando algunas zonas en blanco de la propia imprimación y otras, pues retirando con un trapo la carga, de manera que creaba esa especie de grisalla. Y bueno, estas dos piezas, Más y Memoir, al final son dos fragmentos de un proyecto mayor compuesto de unas 15 o 20 piezas y me interesaba también mucho crear al final una especie de relato igualmente dividido y fragmentario a través del diálogo y de la relación entre todas estas imágenes, de manera que el espectador pudiera construir también su propia ficción. Mi nombre es Lucía Tello y presento obras que formaron parte del proyecto Terno Femenino en el año 2022 del programa Iniciarte. Las piezas que presento en el stand mayoritariamente están realizadas al óleo. El proceso que sigo para crear las obras en un principio recojo material que yo asocio con la idea de lo femenino, que tiene que ver con todos estos clichés que también se asocian a la infancia, como son lazos, juguetes, objetos de color rosa brillantes. Y me apropio de ellos para trabajar con ellos plásticamente y aportar mi visión acerca de esa estética. Las obras que están expuestas aquí en Arco tienen sentido con el discurso de Sara, ya que hacen referencia a un pasado que tiene que ver con la infancia, con los recuerdos, con asociaciones a objetos, a estéticas que tienen que ver con ese pasado del que formamos parte. En las pinturas mezclo elementos que tienen origen natural, inspirado en formas naturales, con otros que se asocian a la idea de lo artificial o lo artificioso, generando una simbiosis entre esas dos naturalezas, tratando de donar atributos que en principio son arquetípicos para jugar con ellos plásticamente. Hola, soy Javier Valverde, artista que ha participado en el stand de Iniciarte en Arco, el proyecto comisariado por Sara Blanco. Un proyecto que habla sobre la memoria y la obra que llevaba era una pintura de gran formato de un proyecto que inauguré en Iniciarte, titulado Viaje, Código y Permuta, y es un proyecto que precisamente nace en Londres cuando yo vivía allí. En este proyecto, digamos que traté de narrar o trabajar sobre la memoria personal de cuando yo estaba residiendo allí y concretamente sobre aquellos lugares que a mí me detenían dentro de un ritmo tan frenético como es la ciudad de Londres. Gracias. 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 Gracias.